Lo van a alargar un poco más parece Si, lo van a alargar un poco más Con unas torretas Estas que aguantan un cojón de De daño Taconazo Vamos a intentar petarlas con magia Porque si no se va a alargar muchísimo Y estos enemigos son bastante vulnerables A Al ataque este de Aerin Porque no se pueden mover Así que Vamos a hacer Bredito fulminante Y no se pueden mover Es el que se lo van a comer entero Es muy buen ataque Contra estos dos enemigos Muy, muy, muy buen ataque Taconazo y uno menos Y para el siguiente Me van a matar a Tifa Pero me da un poco igual Tifa, vete atrás No, ha llegado a controlar al J Y se muere Vale, ahora Bredito fulminante Es perfecto este ataque Contra las torretas Y al pozo Easy peasy Vale, entonces Tenemos que darles hacia arriba Por aquí Voy a investigar todo Por si acaso me dejo algo Me estaba dejando esas cajitas Que pueden tener Esquilas de PM Que me vendrían de puta madre De hecho Tienen PM Y un antídoto Tiene ¿Qué más? Más bajada No, de hecho Claro, yo vengo bajando O sea que Las escaleras son simplemente Para subir rápido O para pillar algún objeto Y yo Ahora me intriga Eso tiene un nether Que siempre está bien Y ese es el botón Para que el resto Puedan pasar Aunque Deberíamos tener la red 13 Y no Y no está Así que no podemos Hacer uso de esto Porque la red 13 Está con los otros Pero parece Actual y que va a ser Bastante más largo Si atisbo enemigos Al fondo Me curaré rápidamente Vale Palanca Así que aquí Sí que van a poder Pasar los demás Que deberían estar Arriba o abajo Abajo Hay que dejarlo pulsado A ver Vale, perfecto Y ahora pueden pasar Los demás Con lo cual Tendría que activar Con el otro grupo La palanca número 2 A investigar Con ellos Ahí tenemos para Cambiar de grupo Y A ver si luego Me curan Cuando vuelva a cambiar De grupo Me curan Toda la vida O algo Porque está Este grupo Bastante jodido Vamos a cambiar ¿Quieres cambiar de grupo? Sí La tenemos que activar Que no se me olvide Primero la puerta Número 2 Ok Entonces Si no recuerdo mal Para activar la puerta Número 2 Será por la siguiente zona Saltamos esto Y para poder pasar Por esta Tenemos que activar Esta palanca O sea Que queda Al menos Un área Más Porque la palanca Número 1 No la hemos utilizado Todavía Yo creía que iba a haber Un cojón de bosses Esta zona Pero De hecho Hay palanca Número 4 Se me ha apagado El mando Vale Hay dos palancas Que no he utilizado Todavía La número 1 Y la número 4 O sea Que esta zona Será tan larga Se hace un poco tedioso En plan Lo de la zona esta No me acaba de convencer Vale Omnipoción ¿Y qué más hay por investigar? Nada Así que Atrasaron la puerta No Espérate Espérate Sí que hay una zona Sí que hay una zona Que me interesa Aquí El banco Que estoy Jodido de vida Que flipas Vale a ver Que nos espera por aquí Todavía hay Aparte de esta Dos palancas más Por utilizar Más especímenes Que será El vertedero De especímenes O algo Aunque hay un montón De piezas mecánicas Más que No parece Que haya Mucho Mucho Coso biológico Por aquí Mucho Material biológico Era todo máquinas Vale Ahí veo un objetito Detrás de la puerta Esta puerta Estará Joderamente Cerrada Y un área Enorme Pero no parece área De boss Al principio iba a decir Aquí cae un boss Seguro Bueno Igual Un humanoide Igual Un humanoide Espera La típica trampa De Es la típica trampa De techo Que se baja No No va a aparecer Vale Y va a aparecer Medio un área De combate Contra boss Pero no Estoy super pesado Con lo del boss Pero Se ha dejado Pero Juraría Que tenía que haber Un boss aquí En plan Como que te lo pide La zona Desde el principio Del capítulo 17 Vale Nada Vamos a tirar Casi se me muere Claro A ver El boss es la longitud De la zona Rompiendo la voluntad Del jugador Por seguir Pues si tío Se hace un poco tedioso Hay algunas zonas De este remake Que se hacen un poco Bastante tediosas Pues si que Debería ser un área De vos Porque está ahí Hoyo justo en el otro No va a ser tan fácil ¿No? ¿Y si te invoca Hay un poco de la cara? Interesante lo que ha dicho Bastante interesante Lo que ha dicho Pero bueno La opción Hay que continuar Eso es Pero antes Me voy a chutar Unos cuantos Me voy a chutar Unas pociones Ahí en verdad Yo que sé Vamos a ir así Si no podría volver Al banco Pero no De hecho Han cerrado la puerta Atrás mía Así que no puedo Ok 100 metros Para el objetivo Y nos estamos alejando Voy a ir por aquí De hecho Aquí había un objeto Por el otro lado Eso es Vamos a echarle Una hoja Esto Aro místico Un este defensivo Que no voy a mirar ahora Porque me daba por culo Así que vamos a continuar Lo más rápido posible Así podemos acabar En este stream En el capítulo 17 Y dejamos para el próximo stream El capítulo 18 entero Más enemigos por aquí Supongo Eso es Comenzando la prueba El vacuo en la sala O sea Esta prueba es para Para el sujeto Y el sujeto O es Red 13 O es Cloud Porque estuve hablando De Cloud Bastante raro No creo que sea Pappet O puede que sean Los dos de hecho Porque Red 13 Es un sujeto 100% Lo tenían aquí Como sujeto de pruebas Así que bueno No tengo magia eléctrica Y es una putada Pero bueno Vamos a Meter Pyro++ He matado a los adds Con ese Pyro++ De golpe Hostia Como mete el hijo de puta Vamos a tirar Kuramas Más De hecho Porque Barret Tiene muchísima vida Tiene 9000 de vida Casi Disparo Igneo Y Audacia Vamos a hacer para terminar Aunque lo he terminado Justo con el ataque básico Enemigo vencido A Cuchillador Y yo sin PM Ya Vale por ahí volvemos Es un científico La experimentación Consiste en eso En probar las cosas Ensayo y error En formular hipótesis Y comprobarlas O sea que No creo que le importe Mucho sacrificar Sus juguetitos Con tal de En pos de De descubrir Lo que sea Que quiera descubrir Estoy yendo hacia atrás Igual me tiro un net Solo por no tirármelo En combate Lo único que seguro Que lo desaprovecho Más tirar un net A la cloud Para luego poder tirar Prígamos más Directamente Y no sé si estoy volviendo O no Actualmente De hecho estaba yendo bien Estoy hiripadas Pero Podría volver a A descansar en la cama En el banco Que diga Y no gastar ningún Ether Ni ningún nada Lo único que tendría que hacer Un poco de backtracking Y me da un poco De pereza Por un poquito Mejor preparado Vamos a ver La siguiente A ver como es Está distraído Vamos a gritar Y vamos a avisarle Oh que buena Que buena Y ahora con Con perro Vamos a poder juntarnos Con Oh no De hecho se ha colado Que canteo Parece que no dejan Al hacer el joyo este ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces tú a mi perro, cabronazo? Ok, vamos a jugar a aplastar al topo. Vamos a jugar a aplastar al topo, pero de verdad. ¿Qué dices? No creí que fueron a meter a este enemigo en el remake. Por lo invenosímil que es meter a este enemigo en el remake, pero lo han metido. What the fuck. Pero más, más. Pero voy a fallar porque el topo se va a esconder. No, no se ha escondido el topo. La verdad es que no puedo hacer focus porque se esconde, nada más. A lo mejor aquí va a ser pegar con barretas a distancia, porque si no voy a estar persiguiendo al topo. Vulnerable 1. Me debería curar, pero es que quiero matarlo directamente. Por error tiempo. Mientras está vulnerable, eso es. Aforradador B vencido y tengo que curar, ahora sí que sí. Va a ser un cura más para Klaus y... y un cura más más para Barret. Barret está fuera de combate. Todo depende de Klaus ahora, porque no tengo... no tengo la... Vale, vamos a meter a prisa. Para recarrear mejor la BTC porque si no estoy muerto. Porque si no estoy muerto, si no tengo mucha BTC. Sube bastante la barra de fatiga el bicho este. Vale, vamos a hacer ahora... Piro más para cargarlo rápido. Para que no lo esquivara, pero aún siendo rápido lo esquivamos. De hecho, vamos a hacer una cosita. Pero no lo quiero usar por si acaso hay algún boss. O para acelerar en la siguiente prueba. Mucho mejor. Vale, he muerto. Me guardo el límite para acelerar en la siguiente prueba. Espero que se guarde el límite. a por aquí la que abrió Rector Cerecho. Que esto tenemos que ayudarle, se me había olvidado. Así que por aquí... Y ese enemigo también lo recuerdo en el original, pero está muy cambiado. Parece bastante confiable el perro este. A pesar de ser un sujeto de investigación del Hojo que acabamos de conocer. Que no teníamos ni puta idea de quien era. Vale, entonces simplemente por aquí al fondo. Menos mal que siempre lo he investigado todo. Dos panaceas, las cuales no creo que vaya a utilizar ya lo que queda de juego, pero bueno. ¿Por dónde cojones es entonces? Vale, no había investigado justo. Yo creía que había venido de aquí, pero bueno. Vale, vamos a investigar toda esta zona rápidamente. Sabía yo. Ahora un cadenado. Otro ítem de equipo que no vamos a mirar por acelerar. Y por aquí debería estar algún tipo de... Claro, de aquí ha venido. No. No, no, no. Por aquí podemos continuar. Vamos. Voy a meterle otra omnipoción a Klaus. Está un poco loco. Un hospital. Más bien un... Un sujeto a experimentar y no recién tratamiento. Los mejoran los diseccionan. Por eso cuando ha dicho lo de que no... Que le daba igual lo de perder los juguetitos. O sea, totalmente es cierto. ¿Qué mierda pasa ahora? Aparte es que se me ha dejado el tal modo. Se viene por fin ya el boss. Que es una sala electromagnética de Totsunga, ¿o qué? Ah, es el enemigo este de mierda. Vamos a matarlo rápidamente. Portacerebro. Se llama filo tóxico. Este va a emenear de la hostia. Y nos han puesto un cofre con dos palaceas. Así que nos estaban avisando de lo que iba a haber aquí. Ah, piro más más. No parece que le haya quitado mucha vida. No, no ha dicho que no. Ah, ir a desbocada. Tengo casi la virtucia. ¿What? ¿Qué ha pasado? Se te ha transportado el cabronazo. ¿Qué dices? Se ha transformado. ¿What? Ah, es un cojonazo de copias. ¿Qué es esto? ¿Un mini boss o algo? Porque no tiene mucha vida, pero... No es un enemigo normal. Firo tóxico todos. Ah, pero no me puedo mover con ningún personaje. ¿Qué dices? Ah, o sea que ahora vamos a tener que pelear en este área de combate. Ok, cojonudo. Si tuviera la materia que tiene Aeris, la materia eléctrica con todos, podría matar a todas las copias a la vez. Pero por decreto no la tengo, así que lo más parecido es la materia... La magia de hielo. Voy a hacer el que más centrado esté, que es este. Me han hecho paro, ¿qué dices? O sea, me van a matar tú. Paro es brutalmente jodido. Pero la materia de hielo debería afectar a todo el mundo a la vez. Vale, y otro hielo más más y deberían empezar a caer rápidamente. La estrategia tiene que ser esta. Uno menos. Dos menos, tres menos, cuatro menos, cinco menos, todos muertos. Y hielo más con Bart me ha... La materia eléctrica suena de nivel, además. Ah, hielo más me ha salvado el puto combate. Porque si no me hubiera tirado un buen rato. Vamos a curar a Klaus un poquito. Vamos a ver, ya llevo un cojonazo de pruebas, así que debería estar muy cerca el final de la zona. Estamos teniendo un montonazo de combates. Todavía quedan las puertas número uno y número cuatro por utilizar, así que supongo que todavía queda el doble de lo que hemos hecho. Porque hemos abierto dos de cuatro puertas, o sea... Un poco... Esta zona se hace un poco bastante pesada. Se hace un poco bastante pesada. Vale, tenemos que cambiar de grupo para ceser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!